Hola gente, seguimos con la parte número 15 de The Last of Us Habíamos quedado aquí cuando nos encontramos con Tommy, el hermano de Joel Y... ¿Qué pasó también en la parte anterior? Ah, y murieron también los hermanos niggas, digo, los hermanos que eran simpáticos Me caían bien, pero... puta Era su destino, estaba escrito que iban a morir Entonces ahora tenemos que acompañar a este huevón a reparar no sé qué cosa Vamos Tommy Por si acaso Eli se fue a comer con la esposa de Tommy, por eso no está aquí Permiso, hoy voy a saquearte aquí tu refugio por mientras Una botella lleno, 10 piezas, bombas, algo más, nada más Bueno, vamos Por el rifle ¿Cómo montaba? Oh, es que no puedo montar acá Se me está olvidando hasta cómo jugar No sé qué escuchaste, pero deberías ver la ciudad Somos más de 20 familias fuertes ahora Fueron María y su padre Ellos establecieron este lugar para autoabastecimiento Tenemos su fecha y ganado ¿Recuerdas que pensábamos que ya nadie podía vivir así? Bueno, tú así Ya creo que esta tiba me mete conversa, a ver Hola, Rod Murray, ¿no? Hay un ladrillo ahí Sí, Joel, Tommy Joel Hermano Las noticias vuelan por estos lados Aparentemente Puedo ver el parecido Me entiendo Mentira, ni se parecen Un placer conocerlos Tú también Cállate Ya va, ¿no? La, 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 sí tiene un bonito lugar acá Para vivir Aparte que van a tener energía ya no más ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el perímetro Tenemos una cerca electrificada Cuando la planta está funcionando Pero aún tienes que lidiar con los infectados, ¿verdad? Bien, ¿no? Pero es el mundo en que vivimos Bueno, quizá no tienes que Oh, un perrito Backly Es un buen chico Pero es bueno tenerlo cerca Chao, Backly Está grabando esto Yes Warning Autorismo personal Oh, yeah Los niños van a hacer que la planta vuelva a la vida Creemos que lo haremos esta vez No nos crees Yo no dije eso Te he puesto un millón a que funciona Seguro Que sean dos Casi estamos listos Solo falta poner el escudo en su lugar Oh, un manual Bombas de humo actualizadas La cortina de humo dura 10 segundos más Uh, uh, qué bueno Aunque nunca usan las bombas de humo Pero igual Ya tenemos una mesa de trabajo aquí Con permiso Cuántas piezas tengo 137 Ya, a ver qué puedo mejorar Tututú 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 Ya mejoré todo esto La pisto La me faltaría Mmm 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 No, no voy a mejorar nada Voy a esperar Aún Hasta que tenga la otra Set de herramientas La, la, la Cuidado Ya se llama Tommy Tututú Tututú Pero hay que imponer respeto Así que vamos con el rifle Bien, eso es Bájalo Despacio Uh, Tommy Mira aquí están arreglando la cosa esta Bien, eso está bien Tommy está aquí ¿Estamos listos? Necesito Un segundo Ok Listo 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 Adelante Vamos Aquí estamos Uy, funcionó Nadie del tira se prendió la luz Buen trabajo Muchachos Que alguien vaya a la bocina Y le dé a María Las buenas noticias ¿Ven? 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 Si ya tienes luz Ahora estos tipos Hay un rey en aquí Es bastante impresionante Parece que debes dos millones La verdad que hemos todos recibido los dos millones Ya, espérame tú ahí Yo quiero ir a investigar todavía La, la, la Creo que aquí se puede venir Sí, ahí ¿Ven? No hay nada por acá No creo que no Aquí creo que hay cosas A ver, corto Un tubo Ya voy a reemplazarlo Por el que tengo Este le queda más resistencia Que hay aquí Dos balas Diez piezas Aquí hay algo más Igual Sí Veinticinco piezas Y un colgante Colgante de ilusión La Esta mismo tuve que botar recién La, la, la La, la, la La, la, la Ay, miren Ahí es donde estábamos recién ¿Cómo nadie me vio? Que no hacen guardia Aquí los hueones Yo tuve que hacer el medio Bobeo Para poder entrar Hijos de puta No Ya, sigamos a Tommy Hay que hablarle sobre Eli Y sobre que está infectada Y eso La, la, la La, la, la Tienes todo un grupo aquí Son buenos hombres Este lugar les da una segunda oportunidad Nos da a todos una segunda oportunidad ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito Creo que tiene algo que ver con esa niña Tiene que ver completamente con esa niña Bueno Continúa Es inmune ¿Inmune a qué? Lo sé No habéis visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres Nada Tampoco lo hubiera creído Pero puedo mostrarte Bien Lo creeré ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas Según supongo son tus muchachos Terminan el trabajo y se quedan con el pago No he visto una luciérnaga en años Pero sabes dónde están No estoy pidiendo mucho, Tommy Solo busco algunos equipos Algo para ponerme en camino ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy Es por tu maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de un paseo por el parque ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos Tienen familias también Tommy, necesito esto ¿Quieres equipos? Está bien Pero no quitaré a esa chica de tus manos Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años ¡Sobreviviste gracias a mí! No valió la pena No valió la pena Ya están peleando Hermanita ¿Quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa Si me pones las manos encima de nuevo No acabarás bien ¿Qué es eso? Nos atacan ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Sí Ya vinieron a saltarnos aquí los goles Va a tener este tipo ¡Ahí! ¡Pum! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Puta! Tiene un casco No importa ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Cuántas palabras? Me quedan dos ¡Puta! ¡Arma culia lenta para recargarse! ¡Toma culiao! ¡Headshot! Torrento el cerebro ¡Uy! ¿Sigue vivo? Ah no Pensé que seguía vivo ¿Qué más queda? Ah están ahí arriba Ya A ver dónde están Ahí lo veo Te veo ¡I see you! ¡Bum! ¿Oye por qué no le llegué? Voy a cargar yo aún ¡La la la! ¡La la la! ¡Puta! Vinieron a atacar justo cuando estaba vivo Ahí fue el error Que cometieron Uno muerto Queda otro ¡Sobre la cabeza! ¡Sobre la cabeza! ¡Pum! ¡Qué rico! ¿Hay otro ahí o no? Ah no Pensé que me estaban apuntando ¡Let's go! ¡Matafaka! Voy a cambiar este árbol Porque ya no hayan balas Seguía de mi estorita Puta que soy pelado Por la concha Ay me puntería Vale que hay ampa ¡Ah! Me maten a ese hueón ¿Por qué son todos negros Los bandidos? Es que este juego es medio Discriminador ¡Muere culiao! ¡Ah! ¡Tommy! ¡Ayúdame! ¡Tommy! ¡Me están pegando! ¡Tommy! Ayuda a tu hermano Que está viejito ¡Muere culiao! Ya tenemos otro tubo Voy a reemplazarlo ¡Ay! Mi espalda ¿Qué esto? Un plano del mapa Sí O sea un mapa De esta cosa María 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 Quiero todo Ya aquí Hay más bandidos Concha ¡Uy! Ese hueón El hueón Nada más asistente Toma Esto es culiao Bueno Bueno ¿Qué hacía ahí? Oye Por eso no me iba a estar Al otro lado Toma Headshot Ahí vienen más ¡Uuuu! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¿Por qué voy a usar Este tipo de escudo? ¡Ay! Igual lo maté Puta Este hueón Pero Tommy Toma Culeado Mere ¿Ven que yo estoy matando a todos? Esto no hacen nada Queda uno vivo Con esa motica ¡Qué mierda! Hijo de puta ¿Qué me? ¿Qué me? Ya vamos de nuevo ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Bum! ¡Bum! Headshot Headshot ¡Bum! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Bum! ¡Oh! Hermoso ¡Puta! Toma Me quedé sin balas Mierda Hay un hueón Con molotov Aquí Mejor esperar El que dispare Ah Verdad que tengo La vista De Superman Aquí está Ya vamos Rápido Vamos rajado Así no nos dispara La 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah creo que murió Creo No No Está ¿Dónde está? Me vieron Ahí está O ese es bueno No No es el malo Maten a ese culiao ¡Me mierda! No Hay un Puta la weá Ese culiao Que estrolo ¿A qué rato me matas? Ya vamos Tercero de la densidad Puta la weá Ay me había ido Reviendo ¡Concha tu madre! Me pide Me pica la nariz Ahora Mueve Te mueve En forma de mierda Culiao Que no sabe No sabe Que lo que es Protegerse Si lo que es Ramos soy yo ¡Bum! Toma Y ya no Culiao Muere tú Muere tú Oh perfecto Me quedé sin balas Pero tengo la pistolita Ya Aquí antes Que me dispare Ah voy a hacer esto Miren ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh ya no me dieron balas Aquí está el culiao Toma Ahora aprieto Triángulo Agarrar Y matar ¡Bum! Y eso fue Miren como tiene ese culiao A ver que Hacerle toda una reconstrucción facial Y quedaron bonito Ahí ya matamos a dos ¿Dónde está el último? Tal vez botó balas Ahí está Oh si ven Botó balas Lo sabía Ya vamos con la pistolita Nomás Hay que salvar a Ellie Y a la esposa Del ¿Cómo se llama? De Tommy 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 Tengo lleno Voy a hacer un botiquín Por si acaso Uuuuup A ver recojo esto Ya vamos Concha tu madre Que hay madre Toma Yo no maté ¿Dónde? Hay otro Otra O estos buenos Son más pelados que yo Toma Ven Un solo tiro Eso es lo que se basta Para matar a estos tipos Eh Más balas del Diablo Así se llama esta pistola Este me dio balas de no sé qué Pero la agarré igual Aquí balas de rifle Thank you Agarré much ¿Qué mierda? Ya ¿Dónde están? Oh ahí hay más enemigos Vamos Agalladito Toma Ahora estoy aquí Puta Me pillaron Toma Voy a matar a ese Un solo reflazo Que es que mola hermoso ¡Bum! ¡Oh! Justo se agalló Me cago ¡Oh! Mierda Culeón Si me pelo Toma Culeado Hijo de perra Maraca Gracias a mí No más Denme balas Denme balas No te hay nadie Me va a dar bala Por encima Tú eres cagado Aquí está Eli y María Hola Hoy casi la matan ¿Verdad? Estuvo súper cerca Mmm Qué psiquiasco Tengo una vaca 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 Tranquila Escucha ¿Estás herido? Luego que me violó Maldita sea Necesito hablarte De ninguna manera Dile que busque otra persona ¿Tienes idea De cuántos hombres Perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo Que ver conmigo? Hablaremos de eso después ¿Te dijo dónde está El laboratorio? Hablaremos de eso Después 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 Bien Un error Y me convertiré En una de esas Diudas ¿Sí? Tengo que hacer esto No sé qué más decir Bien María Aquí vamos Tú Si algo Si algo Le sucede a él Será tu culpa Es agradecida Sí, lo sé Llevaré a la niña Con las nociérnagas No tienes que preocuparte Es mejor así Tal vez algo bueno Resulte de todo esto Debo hablar Debo hablar con él De nuevo No te escuché ¿Qué pasa? Esa niña tuya Tomó a uno de los caballos Y se largó ¿Hacia dónde? Vamos Se fue el y No se dio cuenta Regresa adentro Ayuda a los otros A que siguen las huellas La 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 No es la misma Primero que tú ¿Por qué es un caballo más rápido? No sale ¿Cómo corro con el caballo? Ay Tengo que Tengo que pegarle al caballo No, no lo forcemos Cuidado, espera Y a los animales Le hace Efecto La cosa zombie Nunca he visto Un traje zombie No vino por este camino No, no, no Debo la vuelta Por aquí no Vamos Tomi Sígueme Falumi ¿Qué es lo que estás pensando? ¡Wop! ¡Qué caballo culiado! ¡Lesto! Ya, que se muera No, va Le da un ataque cardíaco Al pobre No, mejor no La 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 Salta ¡Wop! 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 ¿Dónde? Ah, por acá ¿Qué mierda? ¿Cuántas veces? Son demasiado Bueno, allá están los bandidos culiados de nuevo ¿Y cómo es que no sabían que vivían todos esos hueones tan cerca? Pero, hueón, mátalo ¡Lo tenía enfrente! ¡Mátalo! ¡Oh, el culiado pavo! ¿Ya cuántos son? Hay uno Hay uno solo ya Ah, no Hijo de perra Toma Maraco Oh, ya están tirando fuego Hay uno Hay un hueón apuntando allá a lo lejos I see you I see you Mateo, te voy a ver ¡Bum! Headshot Vas a pagar por eso Y a todos tus amigos que maté recién Oye, asómate Asómate ¡Yuhuu! Hay un tipo ahí Si lo ven Ella también, ella también Toma Puta ¿Quién es el hueón de la molotov? ¡Ah, ese que está ahí arriba! El de la molotov Por eso no se asoma Uy, Tommy No te preocupes Ya vamos entonces A lo Rambo Digo, a lo Snake Ti, ti, ti Me vieron Cagué Cago en Snake No importa Mateo Lo pongo Vas a ver No, ayuda Tú vas a ver Oh, ya no Me queda solamente el arco No, el arco no sirve para esto El arco es más para los zombies Así que Me queda una bala de esto La, 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 la Puta Toma, mierda Lo mateo, ¿no? Me dolió ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se ha ganado un pedazo de podo ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Toby! ¡Defíndeme, güero! ¡Triba la infinita! Yo no Ya, vamos con la pistolita No, no me va a rendir Never No está ¡Hijo de perra! ¿Cómo hizo eso? ¡Machiturro de mierda nomás! ¡Miren ese peinado! Toma, por hueón Está baileando, Toby Toma Toma Y este campero de mierda No me disparís, por favor Árbol, protégeme Uf Oye, un solo riflasmo me hizo mierda Lo va a matar como un hijo Una flecha en los hícos, mira, mira ¡Bum! ¡Ah, perfecto! Se la trabó en toda la garganta Esos son todos, gracias Uf, 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 uf Y sí Oh, miren, tengo más flechas acá Qué bueno que te use entonces Ahí hay una flechita Eh, más de alguno debe haberme botado balas Debió haberme botado mal Balas Ahí está Modulación Please Tommy Ah, no Todavía no He criado Tommy, pero Primero investigamos bien Este tipo ¡Oh, miren! Le llegué justo en el ojo Lo dejé tuerto Me da risa ver a los tipos muertos Y aquí tiene que haber algo igual El hueón campero del sniper A ver si me dejó algo Oye, tú No, no me dejó nada el culiao Ahí tiene la flecha ¡Uy, bien! Todavía tiene la flecha en el culiao A ver, date vuelta Date vuelta Ay, hijo de perra No, no me dejó nada El hueón cagado Bueno, vámonos La, 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 la ¡Pum! Y me va a matar la caída Sigamos Tommy Vamos De vuelta a los caballos Un hombre culiao feo Como De los Rurats Los caballos culiao maricones De atrás se quedaron Ya por lo menos Si no los mataron Let's go ¡Woop! Pise al tío ahí ¿Dónde estás, Ellie? ¿Y cómo es que Ellie pasó todo esto Sin que le hicieran nada? Vamos Esas son interrogantes Que nunca se van a saber Las huellas siguen por aquí Solo espero que no lo hayan capturado Vamos ¿Dónde? Tururum Bien, vamos Vamos Ellie ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Ah, ya Estamos llegando Estamos llegando ¿Por qué me...? ¡Oy! Le iba ganando el güeyon ¡No! ¡Ah, es carrera esto! Ya, ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oy! ¡Es nuestro caballo! ¡Tiene que estar aquí! ¡Ahí está el caballo ya! ¡Warden! ¡Hidden Pines! ¡Corral! Todo se me acabó la herida, oh my gosh, oh my gosh, oh, yo primero que soy el más viejo y encima al que todos le llevaron los balazos Deberían cambiar esa tele, Dios santo, ahí hablo, Eli, Eli, ¿dónde estás? Creo que está en el segundo piso, pero primero lo investiguemos bien No hay nada, 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 no hay nada no hay nada más Eli Eli, Eli, Eli ¿de qué es esta pieza? hay una cosa ahí, ah un cómic otro cómic más ajá un computador baño, nada en el baño esta es como la pieza de la hija o de la esposa, no de la hija debe ser tampoco hay nada esta es como la sala de estar no sé aquí está la cama matrimonial Eli, Eli, Eli esto se está, Eli debe estar acá en el baño, no, no está nada aquí, Eli otro baño más bueno, a ver esa casa miren, y el espejo, porque no, o sea mira, se refleja todo menos Joel ¿qué está pasando? bueno, no hay nada Eli, ahí está sí ¿estos por lo único que se preocupaban? chicos, pelis ¿de qué camisa iba con qué pollera? es extraño arriba nos vamos vamos ¿y si digo que no? ¿te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿eh? correr de esa manera, ponerte en riesgo eso es algo muy estúpido bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿qué es lo que quieres de mí? admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo ¿tú me conoces esta área? o al diablo con eso bueno, lo siento, confío en él más de lo que confío en mí mismo déjate de estupideces ¿de qué tienes tanto miedo? ¿de que termine como Sam? no puedo infectarme puedo cuidarme sola ¿cuántos momentos de peligro tuvimos? bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora y ahora te irá aún mejor con Tommy no soy ella, ¿sabes? ¿qué? María me habló acerca de Sara ¡Eli! yo... estás caminando por terreno peligroso siento lo de tu hija, Joel pero también he perdido gente tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado todos excepto tú así que no me digas que estaría más segura con otro porque la verdad es que sólo estaría más asustada tienes razón no eres mi hija y sé bien que no soy tu padre y seguiremos nuestros propios caminos estén alertas no estamos solos listos ya vamos yo le he colgado besado que lo ha hecho la niñita ya vamos a hacer esto con sigilo A menos que Tommy se ponga a disparar Como un weón Y me cae todo No, ya Hay uno allá y otro acá Mateo a este de acá, mire Ahora se está dando la vuelta Ahí viene Toma Mátalo rápido Que viene otro No está, el otro está ahí Oh, me dio tres balas, gracias Si no ves el cuerpo de este huevo muerto Aguayanado Y vas a ver que lo mató, miren Buenos días, buenas tardes, adiós Toma Me dio un machete, no Prefiero el palo Uy Que hay más, hay más, hay más Hay otro Son tres A ver, al palo Mato primero Al nigga O al otro Al nigga Nikis Toma Me dejó balas No No sé por qué yo Él no recoge las balas Todos vieron que botó la pistola Cuando se cayó Pero no A veces te dejan balas A veces no Ya está ese tipo aquí Y otro allá Concha ¿Qué pasó? Uy Casi me ven Puta, me va a ver el otro Tendría que matar a ese primero Y después a ese A menos que ese se dé la vuelta Como ahora Concha tu madre Me pillaron Puta la hueá Yo Tomi Tomi Help Ay Mira Mientras este me Toma mierda ¿Cómo no me pega? Ay, cae Cae Toma Viejo Culiado Feo Muere Listo Despejado Despejado ¿Despejado o no? No me diga Ahí que queda otro Bien La casa está despejada Regresemos con los caballos Miren cuánta idea me quedó Me tiraron un pelo y me muero Ya vamos ¿Cuánto tiempo van? Uy 31 minutos Se pasó rápido ¿Necesitas una mano? Lo tengo Me gusta la música del juego Me gusta la música del juego Aquí está Los chicos verán películas a la noche ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos Universidad del Este de Colorado Vamos Big Horns Eli baja del caballo Devuélveselo a Toma Me quedaré con este amigo Si te parece No me hagas repetir las cosas ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco No quiero que me persiga Perdón por robar tu caballo Vamos Vuelve a la ciudad Discutiremos esto al menos Ya me conoce Ya me decidí Universidad del Este de Colorado ¿Cómo encuentro el laboratorio? Edificio de ciencias Parece un espejo gigante Imposible innovarlo Tú cuida a tu esposa Hay un lugar aquí para ti Lo sabes ¿Estás bien? Adiós hermanito Bueno la abandonó nada a Eli Supuestamente Tomil Iba a seguir con Eli Y yo se iba a quedar ahí Descansando en la ciudad Pero no Cagamos Vamos a tener que seguir andando con esta cabra Julia No mentira Buena onda Eli Oh ya tengo toda la vida llena Jujú Jujú Merdita ¿Está enseñando a jugar Basketball? ¿Cómo se llama esa cosa? Baseball Mentira No hay nada más aburrido Nunca he jugado a bíblica Así que no sé Bueno gente Pero ya pasaron 34 minutos Así que creo que voy a dejar Esta parte hasta aquí Uy se mueve solo el caballo Está posido Y nos veremos entonces En la parte número 16 Creo De The Last of Us Adiós